¿Qué estás haciendo? Nada Ya nadie lo conoce Probablemente lo conozca con otro color de cabello Pero ese es el capo Que va a estar al mando de todas estas fotos Cuéntanos qué vamos a hacer Hay mucho set que vamos a probar el día de hoy Vamos a empezar con lo más sencillo Ropita no sencilla, muy cool Pero con una iluminación parejita, suavecita Vamos a hacer literal todo esto Y va a haber unas sorpresas Iniciamos con las fotos más sencillas Un fondo liso con una iluminación muy suave La intención de estas fotos es darle el mayor peso A la personalidad de cada uno Para esta luz ocupé dos flashes Uno de 600 y uno de 400 Como luz principal estoy usando un flash de 400 watts Con una caja parabólica de 90 centímetros Justo frente a esta luz tengo un difusor extra Para suavizar aún más la luz Y para rellenar las sombras Tengo un flash de 600 watts con una caja bastante grande Siempre me gusta hacer pequeñas pausas En las que le muestro las fotografías A mis clientes o a las personas que estoy fotografiando Porque es importante tener esta palomita Con la cual yo me aseguro de que ellos están contentos Con el resultado Y que yo también estoy logrando el resultado que estoy buscando Que no se vea eso Pero que esto sí Pero que eso no Y esto sí Esto sí Para estas fotos sí Secuestramos el sillón de mi estudio No está nada mal Y ahí donde está el acostado Será que le podamos acomodar un poco la playera Sí, sí Ahí donde está Creo que siempre es importante Tratar de darle la vuelta a las cosas En este caso No quisimos usar el sillón de una manera obvia Quisimos tratar de darle un poco de personalidad Y lo que se nos ocurrió Fue darle la vuelta Creo que es un buen ejercicio Siempre tratar de buscarle otra cara A cada una de las cosas Que se pone enfrente a la cámara El modelo de hoy Bueno, uno de todos Estas fotos fueron Creo que las más difíciles Trabajar con un objeto tan grande Y sobre todo Que refleja en todas las direcciones Es un trabajo bien complicado Solamente llevaba cuatro luces Así que lo que hice Fue iluminar el fondo Para que eso se viera reflejado en el coche Y no tuviera charolazos O destellos directos de luz En la carrocería Creo que logramos un buen resultado Estoy contento Porque es complicado fotografiar autos ¿Estás estresado? No Es que están bien difícil Los reflejos con los coches Porque en la clase Estas últimas fotos con el coche Para mí fueron las más divertidas ¿Por qué? Porque me gustan los retos Son fotos con larga exposición Momento, momento, momento Interrumpo este video Porque veo que no estás suscrito Así que no te toma más que cinco segundos Picarle al botoncito de aquí abajo Suscribirte al canal Por ahí le puedes dar un like Y si quieres Te agradecería mucho Si lo compartes con alguien Que creas que le puede servir este video Dicho eso Te cuento que si quieres ver más de mi trabajo Lo puedes seguir en mis redes sociales Mi Instagram, mi TikTok Mi Metroflog Mi Fotolog No sé cuál todavía exista Mi Hi5 Se los dejo aquí abajo En la descripción Ahí te podrás enterar De todos los cursos De los presets De las asesorías privadas Que doy Etcétera, etcétera, etcétera Así que Nos vemos por allá Continúa con el video Para terminar Hicimos unas fotos Con los fondos En colores característicos De los escabeche Como ustedes saben El color favorito de Brian Es el rojo El de Eddie Es el azul Y quisimos darle Ese distintivo A estas fotos Incluso para que fueran Sus fotos de perfiles En redes sociales Me siento muy agradecido Porque hayan confiado En mi trabajo Para hacer esta tarea Y sobre todo En una celebración Tan importante Para ellos Como son Sus 10 años Con escabeche Si te gustan Este tipo de videos No olvides Dejarlo en los comentarios Dar un like Y compartir el video Si crees que le pueda servir A alguien más Nos vemos En el próximo video Espero que les haya gustado Esta sesión de fotos Con los escabeche Me siento muy Muy agradecido De que hayan confiado En mi trabajo Para fotografiarlos En esta fecha Tan importante O más bien En este año Tan importante Que es su año 10 De creación de contenido Si te gustó Este video No olvides por favor Darle like Comentar aquí abajo Y prender la campanita Para que seas el primero En saber Cada vez que publique Un video Suscríbete Y nos vemos En el próximo Chao